Yeah, esto es para Mariana Lalandrave Si, hasta Cuernavaca Ja, para la UPSA Si, la quinceañera Desde Evermc Charlie King Felicidades te desean tus amigos En nombre con quisiéramos estar contigo Y te deseamos que sigas siendo feliz Tan solo escucha lo que canta el Charlie King Mira, me encantan tus edades Que cumplas más navidades Mira, que habrá muchos chicos esperándote en los portales Ya tú sabes, quince minutos no es delito Chicas no te cases Si antes de eso no te dan un puto dedujo Tú sabes Mira, eso me encanta, tengo clase Mira, que te olvides de los pirojos que te sueltan en las clases Yo subo frases, pues te lo dicen por qué Mira, que tu papá les pide pase un carnet Para entrar a tu casa y no sé por qué Yo, no sé por qué Pero me conformo Para la chica bella Hoy yo las confongo Mando mi, mi, mi apoyo para ti Para que crezca más feliz Y sigas creciendo aquí Disfrutando del rap Disfrutando de la vida Conociendo a tus amigas Si tú pruebas las bebidas Tranquila Que la vida no es tan sencilla Pero te la tienes que rifar Haciendo siempre lo que mi corazón te pida Si, si Te la tienes que respirar ¿Cuál es mi corazón? No es tan sencilla No es tan sencilla ¿Cuál es mi corazón? Que la gente que me habses